Música 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 ¿Por qué no bailar? Yo me estoy guardando para después ¿Quieres tú eso? Ay, yo no sé si lo que estoy hablando Yo no escucho nada Yo tampoco Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol No me asiste a sube el colesterol Es que me sube el colesterol Que chaparrita Que sube el colesterol Que me sube el colesterol No me pocho un pincel Soy el colesterol Es que me pongo más barrico No me asiste a sube el colesterol Yo no soy, yo no soy, yo no soy Yo no soy, yo no soy No soy el colesterol Pero que mi asoí como No quita tu imbato No soy el colesterol Pero que mi asoí como mutido Que me sube el colesterol Toma lo que coma, toma lo que coma Con padre Soy el colesterol Estamos haciendo una prueba de sonido Saluditos especiales A todos los chicos de Salvador 4K Eso Muchas gracias, muchas gracias Estamos haciendo una prueba de sonido Saludando a las bellas chicas por ahí Saluditos chicas de Salvador 4K Estamos haciendo pruebas de sonido por acá Una cumbia Esta es una prueba Una prueba de sonido En una prueba de sonido Podemos meter ahí una Un cumbión Ahorita A petición de las bellas chicas de Salvador 4K Como prueba de sonido Viene otra cumbia por ahí Bien Ah, es cierto No le hemos pido Ah, ok, vaya Vos el niño chiquito Ay, se te corrió aquí Hay que dos, señores Vos, bella, ya estás lista Para los 15 Para bailar venía Ay, Dios Ah, pero ahora debe ser otra prueba Sí, pero mejor vete en un espejo Y de las bellas, porque no te va a dejar manchar De un solo hasta arriba Bueno, seguimos por acá haciendo pruebas de sonido Ya terminando de instalar Hola, Jerry, ya está listo, DJ El sonido ya está por acá Grupo FL Ya comieron Ah Casi casi instalados Grandes pedazos de gallina Los que están andando Estaban andando Voy a comer Voy a comer, por favor Así voy a estar todo el tiempo Así voy a estar todo el tiempo Ah, dale ¿Qué? 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 Te vas a ir para crecer Es que la bella que llegan a bailar conmigo Que no te abarras de la playa Sí, es que la bella que llegan a bailar conmigo Es que la bella que no me hagas Sí Es que la bella que llegan a bailar conmigo Es que va a bailar conmigo Es que va a bailar conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 No me trajiste judo mi, va? Allá está en llamar Ellos han sido reconocidos por su buen trabajo Obvio, pero sí, sí, sí Ya llamaba chocanotero Muchacho Sí, a mí me gustó, fíjate Me ha gustado la decoración Ellas son las que decoran, más sobre todo a las que A las que qué? A las que estudian en el liceo Ah Sí Ajá Fíjate que yo creo que no está faltando No, mire usted, es cierto? Mentira No, no sé Fíjate, porque falta Ah, la entrada, mira Ajá, también la entrada, van a decorar Mira No, que van a decorar la entrada Y me imagino que eso lo van a poner Les falta decoración Les falta decoración bastante usted Cuánto les falta, mire que nosotras en 15 minutos empezamos Y todavía no estamos No, mentiras, mentiras, mentiras Pues ya vas a abrir a la montaña